Gran regalo de aniversario de la John F. Kennedy Intereses rebajados hasta el 1% mensual Refinancie o solicite ya su préstamo para lo que necesite Promoción válida hasta el 30 de julio de 2019 Aplican condiciones Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia JFK Cooperativa Financiera 55 años para eternidad por siempre